Hola que tal amigos de NET Noticias, me da mucho gusto saludarlos, en esta ocasión nos encontramos desde un taller que se encarga de modificar carros Volkswagen, así que acompáñenme a hacer este recorrido. En este caso estamos trabajando con un Volkswagen R32, en el cual estamos instalando un pic turbo o un turbo para un mejor rendimiento en cuestión de, para las carreras. Pues primeramente empezamos con qué es lo que queremos, hay que ver si vamos por un cuarto de milla, si vamos en un octavo de milla y ahí va variando en cuestión de a qué límite vamos a llegar. ¿Cómo empieza el proceso? ¿Cómo dice la persona? ¿Sabes qué? Quiero que le hagas esto para más velocidad, el turbo a lo mejor es diferente, ¿es característico algo en estos carros en especial? En estos carros prácticamente, en todos es muy similar el funcionamiento, aquí en este caso vamos sobre un cuarto de milla y se le va a instalar un turbo para que nos alimente el motor a cierto límite y pues en eso estamos trabajando. Los precios varían mucho pero es muy costoso en estos carros, estamos hablando de, en este caso llevan aproximadamente yo digo que 3 mil dólares hasta ahorita y falta reprogramación, falta bastante. ¿Qué consiste en la reprogramación? La reprogramación lo que hace es que te quita los límites de donde viene la agencia, en la agencia te da un cierto límite y la reprogramación lo que hace es quitar los límites para darte un mejor rendimiento en la pista. Hacer un turbo, bueno ya se compra, consiste en, pues comprar varias partes para adaptarlo, que viene siendo turbo manifold, intercooler, el turbo, líneas de aceite, líneas de aire, todos esos filtros de aire. ¿Cuál es la ventaja de modificar un carro? La ventaja pues que da, pues que le puede sacar mucho jugo al motor y pues el placer de uno. ¿La desventaja? Que pues van a, es un desgaste al motor y que siempre, en cualquier momento van a tronar los motores. ¿Cuánto dura un carro después de que se modifica? No, eso sí, es impredecible, si tú le das sus mantenimientos y le das a sus límites, el motor va a dar, o sea, no, parece impredecible que yo decirte cuánto dura un motor. La banda es bien, pues las ruedas están que están dando, güey, están en el recurso. Bueno, y es así como terminamos este recorrido, muchas gracias a Omar Polito por las imágenes, para NET Información Total Multimedia, les informó Mónica Delgado. ¡Gracias!